Tenemos uno por cada compra que realizamos. Los tickets cambiarán a partir del año que viene. La Unión Europea eliminará un componente tóxico de la tinta. María Martín. El bisfenola es la sustancia tóxica que la Unión Europea quiere restringir a partir de 2020. El 90% de los recibos de las compras contienen esta sustancia y Francia, por ejemplo, ya la suprimió de sus mercados en 2013. Ahora muchas empresas eliminan directamente el ticket de la compra y la alternativa pasa por la digitalización de este servicio. Sus ventajas, el ahorro de papel y la comodidad. A partir del año que viene, nos lo llevaremos de otra forma. Los tickets no contendrán este químico. Se ha demostrado que el bisfenola es perjudicial. Caray, no tenía ni idea. Se utiliza en muchas sustancias, en muchos plásticos. Y los comerciantes están preocupados. Hombre, si esto es tóxico para la salud y nosotros estamos diariamente tocándolo, imagino que es bueno que también que lo quiten. Hombre, pues sí, porque trabajamos diariamente con tickets y los tocamos y todo lo que tocamos va a la cara. Lo que se recomienda... Si alguien está en contacto muy habitualmente, pues debería intentar extremar las precauciones, como utilizar guantes o no almacenarlo. Y aunque existe cierto riesgo para la salud... Pero es muy poquito como para que la gente esté preocupada. Para evitar cualquier contacto ya existen los tickets digitales. Y el ticket vuelca digitalmente. Un ahorro en papel. El gasto suelo final entre los 5.000 y los 10.000 euros anuales en papel térmico. Y muy cómodo. En cuanto a devoluciones y demás, pues si pierdes el ticket o lo que sea, pues se te queda registrado en la aplicación. A mí me iría muy bien, la verdad, porque luego lo llevas ahí todo en el monedero. Puede que algún día sean solo un recuerdo. Sí, un segundo y traigo uno.